La Lluvia 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 Estamos acá con Adrián en la toma del Progreso ¿Cómo van llevando la lluvia hermano? Y ahí tenemos que luchar nomás Pelearlo por el terreno Pero no se puede pasar ahora Hay gente que tiene botas Salen igual Va para comprar agua para comer y todo eso Tienen que salir igual con la lluvia Pero bueno tenemos que luchar nomás Y pelearla El municipio no hace nada Con los vecinos acá estamos luchando Para que no nos saquen acá La toma queda como el barrio Porque ya es un barrio Ya no hay en toma Y bueno Hay un par de calles que se inundaron ¿No es cierto amigo? Hay un par de acá que no se inundaron Estaban acá en medio y después allá sí Estaban llenas de agua Un par de calles que están abajo de agua ¿Viste? Pero bueno es lo que hay Tenemos que vivir así para Para tener un techo digno Como tiene que merecer la gente ¿Viste? ¿Y acá cuantas familias están vivos? Acá hay por lo menos Ahora hay 70 o 70 familias viviendo Pero los terrenos acá Son 105 terrenos acá 105 terrenos o menos 70 familias Estaban 5 terrenos pero Están viviendo acá Son más de 80 familias viviendo ya Pero otras familias no están viviendo Porque están Más por la lluvia no pueden Más por los bebés, chicos No pueden estar acá Mañana cumple años ¿no es cierto el barrio? Sí, mañana se cumple el año el barrio Seis años la toma Que está acá Hace 6 años ya Y bueno Ojalá que a fin de que se acerquen Se asomen Para hacer algo para los chicos Le he hecho una copa Le he hecho algo para que los chicos tengan Para que puedan comer ¿viste? Y disfrutar la toma ¿viste? El pleno del barrio Pero hace 6 años Que está este barrio Ah, hace 6 años entonces ya Sí, mañana se cumple 6 años ya Justito 6 años cumplido el barrio La toma La toma Estoy viendo Bueno, buenísimo amigo No, está bien, gracias Si ¿Vale la toma? ¿Vale? ¿Vale? Es que se ríen Que hay a ella Que hay a ella Que están fumando A la noche está prendida la luz acá Igual se mide la gente ¿Vale? 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 ¿Vale?